Hace 7 días Galán y Chingoto humillaron a Tapia y a Cuello. Fue la derrota más contundente desde que Tapia y Cuello jugaron juntos 6-1-6-1 en 45 minutos. Si una persona normal en un momento así se hubiese venido abajo, los número uno de un momento malo han sacado la parte positiva. Y es que en una sola semana les han devuelto el golpe a Chingalán como si de un combate de boxeo se tratase. ¿Quieres saber qué dijo Tapia y Arturo sobre si pensaron en separarse? Hola a todos jugadores, soy Pablo y os dé el bienvenido a un nuevo cuarto set. Antes de analizar la final y qué han comentado los protagonistas, esta semana estuve en el torneo de Málaga. No tuve tiempo para editar el vlog a tiempo, por lo que aquí os dejo lo más importante con la presentación de la pala de Bea, partido con Fede Felasteguin contra el padre y el primo de Tapia y sesión de gimnasio incluida con Michael Sirilli. Así que nos vemos en unos minutos para analizar la final. Málaga P1, Palacio de Deportes Martín Carpena, llega un nuevo vlog y ya tenemos que ir dirección a presentar o a conocer la pala de Bea González, la nueva Pearl de Bulpadel. Así que vamos a empezar con el vlog, vamos a empezar con las cositas del día de hoy. Vamos con ello. A ver, ¿qué acabas de descubrir, Pablo? Mira, acabo de descubrir, pone, dobla tu abanico, golpea con todas tus fuerzas, haz mucho ruido, vamos a ver. Sí, pero la primera prueba, ¿cómo era? Claro, digo, dobla tu abanico, digo, vale, da aire, funciona. Y luego dice, golpea con todas tus fuerzas y he hecho, digo, joder, que no suena, coño. Y digo, claro, golpea de así o en la mano. Ahora sí. Ahora animar a Bea, ¿no? Ahora vamos Bea, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué haces más que yo? Madre mía. ¿Cómo estamos, señor? Joder, mira, es que estamos haciendo un vlog, Nacho. Estoy haciendo un vlog. Estabas haciendo un vlog, tío. Así con Nacho Palencia, tío. En directo, en directo, tío. Mi compañero de padel. Sí. Perdimos por poco, ¿verdad? Perdimos por ti. No, perdón, por mí. ¿Vas a presentarlo? ¿Vas a presentarlo? Voy a presentarlo. Qué bueno, tío. Voy a presentarlo. Pero es una chica que desde que la conocí en Valencia, en 2016, tenía algo especial. Tenía un brillo. Tiene ese carisma que se le ve a un jugador. Los jugadores y las jugadoras pueden ser muy buenos, pueden ser peores, regulares. Pero hay quien tiene carisma. Creamos la energía de rebote de la pala al golpear los brazos, que es el secreto. Esa energía de rebote vuelve muy rápido a la cara de la pala. Pero a la vez la potencia está muy relacionada con la velocidad. Vea tiene mucho, ataca mucho, va muy rápidos en la red. Entonces creamos un sistema que llevamos tiempo desarrollándolo, que es el iReal Channel, que es un canal que pasa a través de la pala. Vea fue evolucionando, fue convirtiéndose en jugadora de cuadro, fue mejorando en la compañía que tenía en su lado derecho. Y llegó un día en la redacción de Vuelva del Turca y dijimos, esta chica, esta chica es una perla, es una joya. Y se levantó la brazulta y dijo, no es una perla, es la perla del palo. Quería que tuviera el nombre de perla. Luego el idioma, bueno, a mí me da un poco más igual, creo que suena también un poquito más diferente, más internacional. Para el finlandés. Evidentemente. No como la perla. Claro, exactamente. A mí me cuesta un poco más decirlo, o sea, decir, perla es más fácil. Pero... Bueno, le damos un fuerte aplauso a Bea. Vale, Bea, tu nueva palita. Nacho, ¿qué podemos preguntarle a Bea sobre la pala, por favor? Si son los colores de Málaga. Son los colores del Madrid. No, de Málaga. Málaga es verde. Mira, yo soy de Málaga. Y si no, no soy el Barça. O sea, que es lo último que voy a pensar. Es de Málaga. Chica completa. Pero, ¿necesito saber las diferencias de la Péa con la Mérida? Pues mira, yo lo que más noto es la potencia que tiene. ¿Qué tiene más? Más potencia. Que le den a Tello. Sorry, Tello, pero esta pala es mejor, ¿vale? Para una Máter. Más fácil que la Verge. Sí, sí, no, totalmente. A mí me gustan palas livianitas, no solo de peso, sino de moverla. Porque, bueno, me gusta mucho ir al ataque y entonces tiene que ser una pala que la mueva rápido. A ti no te diría mal. A ti no te diría mal. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto tienes que no mueva la pala? Bea. ¡Uy, aquí hay cosas! Sí, solamente... Claro, Nacho en Palencia, ¿con quién entrenas, Nacho en Palencia? Ah, con mi hermano. Claro. MP, 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 MP. Vale, acabamos de salir, acabamos de salir. Mira, David, David, ven un segundo, ven un segundo. Tú sabes, nos acaban de dar un obsequio de la presentación de la Perla del Palo. ¿Qué crees que hay dentro? Es que yo ya lo sé, yo te puedo hacer un spoiler, si no. No me. ¿Qué crees que hay dentro? Yo no lo sé. A que al pobre él tampoco le des envidia. Es la pala, no es la pala. Es la pala. Es la pala. A ver la pala. Ah, muy guapo. ¿Hacemos un sorteo? No, una review, un sorteo. Si este video llega a mil likes, ¿hacemos un sorteo de la pala? Sí, sí, creo que la gente es un hombre. Oh, dale like, dale like. Cuidado. Uno, dos. La última. Es con esa cara. ¿Hay paredón? ¿Hay paredón o no? Sí, paredón, señor. Hay paredón. Hay paredón. Pará, pará, que ellos son buenos. No vale eso. Dale. Pará, pará. Del lado izquierdo de la silla. Restando de derecha. Darío Tapia. Aplausos, aplausos. ¡Pá del top, pá del top! Restando de tres. ¿Qué es eso? ¡Aplausos y Tapia! Restando de derecha. El cuarto set, señores. ¿Quién es? El partido se va a jugar a un tiebreak a siete. Ha visto que no me gana y quiere unirse a mí. Escucha. Claro, si no puedes que te rivales, te da rival. ¿Quiénes son? Hombre, Bauti Tapia. Darío Tapia, el primer compañero. Los Tapias. Ahí hay magia. Hay que evitar cosas. ¿Y los han visto jugar o no? La magia es de nada. Ahora les tengo que fichar en el talento. Los ha visto jugar, pero Mike, que deberías haber hecho tú ese trabajo. Lo normal sería que le hagamos el scouting con el ordenador, pero no aparece partido de ellos por ningún lado. Claro. Sí. Lo han borrado de la red. El de ellos no aparece por ningún lado. Lo que vi tú y yo, mejor no verlo. Mejor no. Entra y ahora los veo pelotear y te voy diciendo algo. Por favor. Hace mucho calor, te digo. Y no le meta presión a Febe. Vale. Todo bueno. Ahora viene vela. Ojo. El globo pinchado es para no pasar al rival. No para pasarlo. Para no pasarle. Claro. Porque si no, la vas a la paré. Si no entendés algo, pregúntame. Escuchame. El juego con punto de oro tiene siete puntos. No más. Cometiste cuatro reúnes forzados. Está bastante bien. Dale, vamos. Hemos tapado gracias a Febe. Dale, va. Te veo. No, 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 no. Está siendo súper consistente. Es importante. La primera metiste cuatro reúnes forzados. Cuando tú saques los volviste a repetir. Y luego te dije, globo pinchado, que mires el aire. Primer globo pinchado se queda en la red. Mirá en los árboles para ver cómo va el aire. Soy consistente. Sí, sería importante que me escuche. Si querés que te coache, escuchame. Bien, Fede. Y en Fede remontando. Sí, está el trabajo de los puntos. Sí. Mira ahí, firme esto. Pásame una bola. Qué problema sea de ello. ¿Sí? Metemos una más, dale. Le vamos a tirar el globo al puerto C, muchachos. Sí. No le pega ni a su madre. Dale. Gana. No, al medio se te invierte el heredero. Este entra a todas, ¿eh? Escucha. Eh... 6-3 ganó. Con puntos de oro son 7 por 9 de juego. O sea, 63. Solamente cometiste 20 ruedas no forzadas. Salimos positivos. Sí. Sí, pero ganamos el set. Estaban mirando recién el carnet mío. A ver si era el de coach, pero creo que también tenía el de Margo. No sé cómo hemos hecho para ganar este set. Bueno, mal que es a dos, ¿eh? Impresionante. Bien, bien, bien. O sea, mueve las patas. Te quedás paralizado. En serio te digo. Sí, sí. Mueve las patas, dale. Vamos. Buenísima, señores. Bien, Darío. Rapido, rapido. ¿La pides? Rapido, rapido. No, ¿qué la va a pedir si fue buena? Ah, fue buena. Es más, habría que dársela directamente por el globo de Pablo. Fue buena. Fue mala, ¿no? Sí. Era para ver si estaban atentos. Tendría que haber alguna regla que permita darle el punto a rival si comete un error. Porque... Fue mala. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo va, Fede? Mucho. ¿Escucha? Yo me tengo que ir, que ahora juega el gato con vela. Gracias. Sí, gracias por la invitación. Avísame en la próxima, así, si no la agenda con algo. Me pones una excusa, ¿no? ¡Fuego! 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 Bueno, después de pasar un buen rato en Málaga llegó la gran final. Era el noveno enfrentamiento esta temporada entre Coyo Tapia y Chingalán. De hecho, Galán y Chingoto venían de ganar los dos últimos enfrentamientos y la duda estaba en los números uno. Si Chingalán ganaban en Málaga, Galán podía ser número uno en la race en el siguiente torneo. Por lo tanto, la presión existía, pero quizá no para Coyo y Tapia. Y es que si en otras finales Tapia tocó el 35% de las bolas y no supo ni pudo intervenir más, en Málaga fue otra historia diferente, tocando el 47. Agus adoptó una posición con más riesgo y fue más determinante, ayudado por un Arturo más agresivo, especialmente con el remate. Y es que de hecho, entre él y Agus tuvieron un 80% de acierto con el Smas, el doble de lo que tuvieron en pasadas finales. En cambio, Galán y Chingoto tuvieron entre los dos un 55% de acierto con el remate. Las sensaciones eran completamente distintas y no solo en Tapia y Arturo, sino en Galán y Chingoto. Y es que si vemos el gráfico de rendimiento de Paddle Intelligence, destaca a Tapia por encima de todos, gracias a tener más winners y menos errores no forzados que nadie. De esta manera, el head to head queda 5-4 todavía favorable para Chingalán, pero este triunfo les da un soplo de aire fresco a Coyo y Tapia en la primera posición del ranking, con 1100 puntos de diferencia respecto a Galán. Coyo y Tapia dejaron buenas reflexiones pospartido. Y nada, muy contento de sumar una victoria más con el equipo. Como lo dije antes, muy contento porque pudimos revertir la situación un poco de la semana pasada, que yo en toda la semana no me encontré bien. Para mí una mala racha es cuando una pareja pierde en primera o en segunda ronda, cuando desde que ha empezado el año no se ha bajado de una final excepto en unas semifinales, no considero que sea una mala racha. Lo que sí considero es que obviamente estamos en la pelea del 1 contra una pareja que viene creciendo mucho, que está en un momento muy álgido de su juego y que al final hay situaciones en los partidos contra ellos que son distintas. Es verdad que ellos nos han ganado 1-1, nos han ganado algún set 6-1 también en algún torneo, nosotros 6-0. Creo que son partidos distintos cada vez porque cada vez planteamos una forma de jugar. El otro día directamente no pudimos jugar. Tanto yo como Abus, la idea es seguir jugando juntos. Queda más que claro que no hay ni tipos de llamadas ni nada, solo hay entrenar, hacer equipos, jugar juntos, buscar no la solución sino el buen juego. Sí, nada, vamos a mantenernos unidos y todo lo que se pueda, obviamente. Por mí jugaría mucho tiempo con Artur, que estoy muy contento con él dentro de la pista y fuera también. Yo creo que es difícil encontrar un compañero así. Estoy luchando al lado de Abus, que es un animal y que no tengo que decir nada porque se ve el desparpajo y la garra que tiene es un auténtico número 1 y un jugadorazo, aparte de un amigo al que quiero muchísimo y que me encanta pelear con él y que las cosas vayan mal porque cuando van mal me doy más cuenta de que somos más allá de compañeros, somos amigos, nos decimos las cosas de corazón y con cariño y eso es lo más bonito que me llevo. Hace justo 7 días nos humillaron, prácticamente fue una humillación lo de Génova, pero le saco la parte positiva de que 7 días después el equipo se levantó. Bueno, sí nos afecta porque nos mantiene alerta todo el tiempo de tener que estudiarlas. Al final somos la única pareja que empezó el año y todavía sigue porque Chingoto y Galán se unieron después. Así que nosotros por ahí estamos un poco más acostumbrados a ver venir parejas nuevas. Y nada, contento, contento porque siempre hay un reto nuevo. El equipo está para muchas cosas, muchas cosas buenas. Bueno, más allá de Málaga, esta semana hay un Fit Platinum, que es un torneo que reparte 250 puntos al ganador. Como curiosidad, se presentan como cabezas de serie número 1 Bela y Garrido y también juegan juntos Momo y Edo Alonso. Sin embargo, las principales parejas del mundo volverán al 20x10 en Finlandia, aunque no lo harán Cuello y Tapia ni Chingoto Galán, que descansarán hasta septiembre. Sí debutarán en Finlandia Lebrón Dineno, Stupa Yanguas y Paquito Cardona. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros este torneo de Málaga? Dejadlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Bueno, ya estamos llegando al club, menos mal. ¡Ha salido la gata! ¡Ya vente!